Nuestro compañero Richard Apolo viene siguiendo muy de cerca el caso Gerald Oropesa. La semana pasada nos mostró algunas de las conversaciones que el llamado Tony Montana peruano habría sostenido mientras estuvo en Ecuador con misteriosos personajes aún no identificados, pero cuyo rastro la policía está tratando de descifrar. Pues esta noche tenemos más de los llamados WhatsApp audios de Gerald Oropesa. De qué y con quién habló antes de ser capturado en el balneario de Salinas y qué es lo que dicen, ojo, los valiosos apuntes de puño y letra que los policías hallaron en una vivienda en Puente Piedra que fue intervenida esta semana. Veamos de inmediato el reportaje de Richard Apolo. Esta es una foto que los sorprenderá. Data de muchos años atrás. El protagonista que iluso una larga cabellera al estilo Servando y Florentino. Los dientes desviados y una nariz muy aguileña ya por entonces hacía alarde de su extrema vanidad y egocentrismo. Si no basta ver los detalles de su jean, el cual a la altura de los muslos tiene bordados en letras grandes y doradas la G y la O. Letras del nombre y apellido de este hombre que por entonces lucía totalmente diferente a como es ahora. ¿Qué? ¿De quién se trata? Pues nada menos que Gérald Oropesa. Esta foto junto a otras fueron encontradas días atrás al interior de este auto León Cupra, de propiedad de Gérald Oropesa. Auto que la policía incautó en Puente Piedra, escondido, dicen, en el depósito de la casa de un familiar de Oropesa López. Un automóvil en cuya maletera, además de documentos de la empresa Serguero SAC, la policía encontró este papel escrito a puño y letra, aparentemente por el propio Gérald Oropesa. El cual le mostraremos hoy en exclusiva y que contiene, entre otras cosas, nombres, alias y teléfonos de gente al parecer allegada a Gérald. Así como actividades que al parecer este tenía pendiente realizar. Pero además esta noche, reveladoras conversaciones vía WhatsApp que Gérald Oropesa habría sostenido desde Ecuador y que la policía tendría en su poder. ¿Cuánto te han depositado? Cerca de 70 palos gringas. Hoy sí que campeonamos, hermanito. Ese billetito viene de Holanda. Mi naranja mecánica. Te amo. Cuando la policía encontró en Puente Piedra el auto León Cupra, rápidamente supo que ese era el que buscaban. El color particular, tanto alrededor de los faros como en el de los aros, era el mismo con el que posaba tiempo atrás a las afueras de la empresa Serguero SAC. Jonathan Berríos, alias Cara de Dedo. Hoy, preso, acusado por la justicia de ser el lugarteniente de Gérald Oropesa. Jonathan Berríos es primo de Juan Berríos, conocido como Cara de Chancho, acusado de ser parte de una mafia dedicada al narcotráfico, liderada, según la justicia, por Gérald Oropesa. Cara de Chancho fue uno de los acompañantes de Oropesa la noche en que la camioneta Porsche fue atacada. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tengo miedo! ¡Mierda! Aquella noche junto a Carlos Zulca, Cara de Chancho resultó herido de bala. El apelativo de Juan Berríos, es decir, Cara de Chancho, encabeza la lista de aquel manuscrito encontrado en el auto incautado en Puente Piedra. Escuentamente se lee, Cara de Chancho, y al costado de aquel apelativo, debe dos. Según la policía, Cara de Chancho es hombre de confianza de Gérald. Es más, dice la policía, que ya en Ecuador, Gérald habría mantenido negocios con Cara de Chancho. Pues según los audios que posee la justicia, Cara de Chancho es mencionado en una de las conversaciones de audios vía WhatsApp, que Gérald sostuvo el 27 de julio a las 8 y 45 de la noche con un interlocutor aún no identificado. Bueno, Chato, ¿cómo va mi pedido? Yo que estoy lejos tengo que estarte llamándote. Así no es. Ya tú verás cómo le haces, huevón. Hermano, qué bueno saber que estás bien. Tiempo que no hemos hablado. Sí, me comentaron, pero Cara de Chancho está haciendo todo lo que tú me solicitaste que lo hiciera. Vamos, estamos ahora en el callao. Aquí no hay mucho roche porque como es fiestas patrias, están los polis en otra cosa. Esta joven de cabellos rizados, en el medio de una reunión, imita a su cantante favorito. Se llama Katy. Para sus amigos, Katy Rizos. Ella era amiga cercana de Patrick Zapata Coletti, quien muriera de 13 balazos a manos de sicarios. La policía hoy investiga si Katy Rizos es la misma Katy a la que se hace mención en la lista encontrada en Puente Piedra. Al lado del nombre de Katy, se lee vestido como un recordatorio a la compra de esta prenda para, al parecer, un evento especial. Dice la policía que aquel evento habría sido la fiesta que Oropesa le organizó a Katy Rizos por su cumpleaños. Una fiesta que fue animada por la orquesta Son Tentación. Precisamente el hecho que el nombre de la orquesta Son Tentación, así como el de Gustavo Robles, uno de los representantes de aquella agrupación, aparezcan también en la lista, hace suponer a la policía que ambas Katy son la misma persona. Más aún afirman, cuando también en el manuscrito se incluye el nombre de Malena y debajo, recoger su jato. Aquella Malena no sería otra que la hermana de Leslie Castillo, Malena, quien al igual que Katy Rizos, era amiga cercana de Patrick Zapata Coletti. Yo a Katy la conozco porque Katy siempre ha trabajado como anfitriona, hace activaciones. Pero en la lista también se incluyen algunos gastos por hacer, ventas por realizar, cuentas por pagar. Otra de las anotaciones hechas en este papel es en torno a pagar multa carro 586 y 166. Obviamente, estos números corresponden a placas de vehículos utilizados por Gerald Oropesa. Uno de ellos, el impresionante Audi rojo, que Oropesa López utilizaba frecuentemente en la chutana. Precisamente en este video se ve ayer a la Oropesa manejando el imponente Audi en las pistas de la chutana. En esta otra foto se le ve al medio de dos de sus autos, uno de ellos, el Audi rojo. Una última anotación hecha en esta hoja es Lobatón pagar arbitrios, que no sería otra cosa que el pago de tributos por esta casa en el Girón General Córdoba 2580-2584, ubicada en el Fundo Lobatón, en Lince. Según la justicia, este inmueble aquí en Lince fue comprado por Gerald Oropesa el 23 de enero del año pasado, por el cual pagó 150 mil dólares. Según la Sala Penal Nacional, el dinero utilizado para la compra de esta propiedad, hoy tapeada e incautada, sería proveniente de actividades delictivas. Actividades delictivas, que la justicia investiga, Gerald habría continuado realizando desde el Ecuador. La policía tendría en su poder un nuevo audio de WhatsApp, al parecer conteniendo una conversación entre Gerald y un interlocutor no identificado aún. Un diálogo que habría ocurrido a las 8 y 45 de la noche del 27 de julio. La carga salió hace unos días, ya me enviaron el giro. Claro que esta vez, sí me compraré mi carro. No como tú tienes, pero sí un camionetón, tipo James Bond. ¿Cuánto te han depositado? Cerca de 70 palos gringas. Dime qué hago con esto, porque mi hermana Rocío es la que está cobrando. Ya, está bien, que no se olvide de darle a mi mamá, para que no le falte nada a mis hijos, ¿ok? Sí, eso lo sé, como lo habríamos planeado. En otro momento, supuestamente Gera Loropeza hace saber a su interlocutor su desconfianza. Parece sentir que la policía le pisa los talones. Escúchame claro lo que te voy a decir. No quiero errores. Cada cosa que hablamos, manténlo en reserva. Estos c***s de los polis creen que uno es huevón. Segurito están que vigilan a mi familia. Y pronto daré la cara. Me voy a vengar de esos c***s que quisieron matarme. Ahí perdí bastante billete, p*** madre. Pero, ¿qué se hace? Aún sigo de pie, dispuesta a morir como los dioses. Bueno, sí, compadre. Todo estará bien. Cuídate. Y no seas Bobby. Bobby. Estás en todas, perro chusco. Hoy sí que campeonamos, hermanito. Ese billetito viene de Holanda. Mi naranja mecánica. Te amo. Finalmente comunica la supuesta llegada al Perú de Jesús María Farfán, de 44 años de edad. Más conocida como Mari. La ecuatoriana quien, según las investigaciones policiales, ayudó activamente a Oropesa durante sus días de fuga en el Ecuador. Dile a José que él sabe dónde dejar la ropa sucia. Que Mari va a viajar. Que la recojan. Ella irá en bus. Ella ya sabe lo que tiene que hacer. Y me la tratan bien a mi paisa. Se ha portado muy bien conmigo. Como ninguna de esas tramposas harían por uno. Cuando la policía dio con el auto de Gérald Oropesa en Puente Piedra, al interior de la maletera, se habría encontrado estos archivadores, conteniendo información en torno a Cerguero SAC. Pero también otros papeles con anotaciones como estas. Depósito Tramarsa, Avenida Gambeta Callao. Según la justicia, este habría sido un recordatorio para realizar algún pago a la empresa naviera Tramarsa. Pues en uno de sus contenedores entonces, se encontraba el lujoso y carísimo Ferrari modelo Linetta F12, recién comprado por Gérald Oropesa. Que fue, finalmente, incautado por la justicia. En el mismo papel, pero líneas más arriba, se deja ver el nombre de la madre de Gérald Oropesa, Pilar Consuelo López. Y debajo, la dirección de una propiedad en San Bartolo, hoy también incautada. La noche en que la policía abrió la maletera del carro hallado en Puente Piedra y vio las fotos encontradas ahí, por un momento creyó que le pertenecían a otra persona. Es que es grande la diferencia entre ese Gérald Oropesa, de años atrás festejando el cumpleaños de uno de sus hijos, comparado al de hoy. Aquel que hace unos días recibía en el penal piedras gordas a la comisión del Congreso, que esta semana fue a recoger su declaración, y a la que comunicó que se irán adelante el silencio, su defensa frente a cualquier delito que se le impute. Y esta historia traerá sin duda muchas más sorpresas en las próximas semanas. Y ahora vamos con lo ofrecido, el truculento entripado en el que se ha metido el polémico cantante Richard Swing, al supuestamente haber contratado al hacker Marco Rodríguez, el mismo personaje que extrajo los datos del celular de Gerald Oropesa, tras el ataque al Porsche, para que acceda a la información personal del teléfono de la ex reportera de televisión, Lourdes Asim. En el reportaje de Loreno Ormeño mostraremos el revelador video que el propio hacker grabó cuando Richard Swing le habría solicitado sus servicios y las otras razones por las cuales la también madre del hijo de Andy B ha decidido ir hasta los tribunales, acusando a Swing de intentar violar su intimidad a través de la interceptación telefónica. Ahora veamos lo que dice esta vez Lourdes Asim. Yo lo que quiero es hacer más público esto para que nadie se atreva a hacer nada y responsabilizarlo a él y a ella, a los dos. Es un capítulo más en el mundo paralelo de Chollywood, el reino de los armanis. ¿Tú puedes certificar que el señor Richard Swing te ofreció dinero para interceptar los teléfonos de Lourdes Asim y Andrés? Sí, porque tengo los audios, están los audios, están las grabaciones, está todo. Pero a la hora que yo clono los celulares, ahí voy a tener WhatsApp, voy a tener Facebook, message y el mensaje de texto. Y cuando entre una llamada yo voy a poder escuchar lo que ellos hablan. Sí. ¿Acaso el salto del entretenimiento al terreno del delito? Y para que a mí me denuncien por eso, a ver que me prueben que yo he hecho eso. Era la primera vez que no veíamos a la Lourdes Asim enamorada a la que tanto estamos acostumbrados. Esta era una mujer con la mirada y el rostro de hielo, firmando junto a su abogado los documentos de una demanda penal. Y es que a sus manos, nos dijo, habían llegado las pruebas que necesitaba. Para mí es más que nada es demostrar qué clase de persona y qué calidad de ser humano es este señor. Todo eso era falso. Simplemente con esto se está desmascarando y mostrando la modalidad y todo lo que va contando ahí en el video. Y es que hace un mes, Lourdes Asim fue acusada de estar dispuesta a hacer cualquier cosa por ocultar que Andy V le apuntó con un arma. La denuncia hecha en horario estelar llegaba por cortesía de Richard Swin, un cantante que una semana antes aún era su amigo. Como descargo, la reportera presentó este video. Ya, son 11.51 del miércoles 8 de julio y estamos haciendo un reportaje ¿Cómo planear un ampai? Ya saben, escrito por Andrés Miguel de Lado Castro, o sea, Andy V, o sea, yo. O sea, que un Richard Swin, el rey del cine. Pero el video de nada sirvió. Tampoco la palabra de Katy Villalobos, la productora del programa donde se emitiría el famoso reportaje. Silenciosamente todo pasó al Ministerio Público hasta que hace unas semanas esto llegó a sus manos. Yo lo que quiero es hacer más público esto para que nadie se atreva a hacer nada y responsabilizarlo a él y a ella, a los dos. Pero a la hora que yo clono los celulares, te explico, ahí voy a tener WhatsApp, voy a tener Facebook, message, mensaje de texto. Y cuando entre una llamada yo voy a poder escuchar lo que ellos hablan. Sí. Ese rostro era indudablemente el de Richard Cisneros Calvallido, conocido como Richard Swin, y su voz lo confirmaba. La conversación apuntaba a que con ayuda de un hacker pretendía interceptar los teléfonos de Lourdes y su expareja. ¿Cómo vas a justificar mi chamba? Hay personas que odian tanto a Andy, que ha llegado a mi casa, este, 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 un sobre, que igual me lo manda por sobre. El interlocutor era nada menos que Marco Rodríguez, el hacker cuyo rostro se hizo conocido por ser quien reveló el contenido de los teléfonos de Gerald Oropesa, el testigo XY de la fiscalía, cuyos hallazgos son hoy prueba en el juicio contra el llamado Tony Montana peruano. Pero, ¿cómo Richard Swin llegó a contactar con él? Quería, en realidad, que le hagan una interceptación telefónica a los teléfonos de la señora Lourdes y de su esposo. ¿Cómo logra contactarte? Porque tu teléfono no es WhatsApp en las páginas de San Mariano. No, en realidad, a través de un contacto de otro medio, me hacen el intermedio y me contactan. ¿Y qué es lo primero que te dice? Que, por favor, intente averiguar qué es lo que había en los teléfonos de ella. Y yo le reitero a él que eso es un delito, en realidad, porque es un delito de interceptación telefónica. No, pero él, a pesar de eso, insistió insistentemente que, por favor, le solucione el problema, que revise sus cosas, su WhatsApp. Yo le hice creer que así iba a ser, pero al final, no. Según Rodríguez, Richard Swing insistía en la veracidad de su denuncia contra Andy B., razón por la que aseguraba era amenazado de muerte. Quería demandar para comprobar que lo están extorsionando, lo están amenazando y todo eso. ¿Cuál era el objetivo de él con todo eso? En realidad, él quería convocar prensa y me comentó, cuando nos reunimos, me comentó que la señora Lourdes y el señor Andrés no podían, nunca iban a poder probar esto. Según Marco Rodríguez, el cantante le ofreció 300 soles por el trabajo y le envió los números de la pareja en este mensaje de texto. Un trabajo sucio que, dice, jamás realizó, aunque durante una semana Swing habría creído que iba viento en popa. Mira, anda bajando todo el momento, anda bajando con el R, van a ver que bajas todo el R, van a ver que bajas todo el R. Y, dice, a ver, 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 a ver. Cati Villalobos, tienes que buscar, la conversación es con Cati Villalobos. Ah, ya, con Cati Villalobos. Con Cati Villalobos y con Pamela en la calle. Ya. Richard, escúchame, ¿te pagaron para que me deposites? No, todavía, todavía no, no he ido a las 10 días y vamos a chequear. Te entiendo, o sea, los clono y te mando clasificado. Claro, lo que necesito, lo que necesito ver es lo que sirve, porque lo que no sirve es por uso. Y con eso ya tú sustentas al juez, todo, pues. No, voy a hacerlo público. Pero siendo información ilegal, como pretendía Richard Swing explicar tenerla en sus manos. Me lo mandas por sobre. Ya. Ya, me lo mandas por sobre todas las cosas, ha llegado este sobre, ¿no?, a mi casa. Ya. ¿Sí o no? Cualquier cosa, cuando llegan tú. Yo tengo toda la evidencia en video con que fue una persona de Jarmesos. ¿Tienes cámara de seguridad? Sí, tenemos, tenemos 16 cámaras. O sea, yo no voy si no se lo mando a alguien. A un patita, le pongo su borrito, le doy su drol, su bolo. Y tú sabes que anda a entregarle este teléfono a tal persona. Y yo te llamo y como que tú bajas. ¿El teléfono o las cosas ya impresas? No, 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 te tengo los teléfonos. O quieres que me, si quieres lo imprimo todo. Es que sería mejor, cosa que yo convoco a la prensa y digo que esto me ha llegado anónimamente. Ya. Y para que a mí me denuncien por eso, a ver que me prueben que yo he hecho eso. ¿Va a decir que mientes? ¿Va a decir que tiene pruebas de que tú mientes y que Lourdes esté apagado y de que esto es armado por nosotros, incluso por este medio? Ya, pero en realidad nosotros tenemos videos, yo tengo los videos, tengo los audios y las conversaciones donde él me habla del tema. ¿Y por qué tú declaras de algún modo a favor de Lourdes? Porque realmente no es posible que una persona venga a querer destruir un hogar. ¿Hay dinero de por medio entre ustedes? No, no, en realidad no. ¿Cuánto te ofreció Richard Swing para que interceptaras los teléfonos de Lourdes? 300 soles. Para ese momento Richard Swing había demandado ya a Lourdes por encubrimiento por la supuesta amenaza de Andy V. He introducido una demanda para que su hijo pase a manos del Estado. Es una persona despreciable que ha querido agarrarse con lo más sagrado que tengo, que es mi hijito. Lo cierto es que de acuerdo a los videos que se pueden apreciar, el señor Swing en efecto parecería estar contratando a una persona para interceptar tus teléfonos. Pero no necesariamente prueban que todo lo demás fue armado. Yo creo que ahí nomás cuando tú escuchas las conversaciones te vas a dar cuenta que él todo lo está haciendo porque quiere prensa. Porque él dice, con esto voy a convocar prensa. Es porque lo único afán que quiere es de resaltar, de salir a la luz como el cantante frustrado que es. Sassin ha respondido ahora, demandándolo por los delitos de interceptación telefónica y violación de la intimidad, con una pena de hasta seis años de prisión. Pero no es lo único. Al ser declarada la reina de los hermanis, ha interpuesto otra demanda por difamación agravada, donde Richard Swing no está solo. Yo paro armando cosas a mí que me habían carmado. Digo, hasta de lo que me conocen, a mí no me han visto jamás en un guampal con un hombre. El que ha vivido de eso y que le ha gustado toda esa manera escandalosa es Andy, no yo. ¿A quién estás demandando tú ahora? Obviamente a este señor Richard Carballido y a Amado Almeida. La señora Medina lo que hace es insultar a mi patrocinada, difamarla, injuriarla de manera agravada. La consideraba la reina de los hermanis. Situación que no es así. Se trata de un reportaje señalando que muchos programas de televisión contratan personas para efectos de que logren armar algo a fin de tener mayor writing dentro de su programación televisiva. Buscamos a Richard Swing en la dirección que colocó en esta convocatoria de prensa. Ha viajado. Ah, ha viajado. ¿Aló? ¿Señor Richard Swing? ¿Quién habla? Lorena Ormeño, de Día D. ¿Cómo está? Buenos días. He recibido información de que usted habría contratado los servicios de un hacker para interceptar los teléfonos de Lourdes Asim y su pareja o su expareja. Ah, no, eso es especial. ¿Me lo mandas por sobre? Ya. ¿Ya? ¿Me lo mandas por sobre todas las cosas? Ha llegado este sobre, ¿no? A mi casa. Completamente. Entonces, ¿la persona que aparece en los videos no es usted? No sé, tendría que visualizar. ¿No me permitiría mostrarle los videos que me han proporcionado para que usted me diga si la persona que aparece en las imágenes es usted o no? No, es que en realidad no me interesa hablar de su tema. Después de insistir, Swing nos pidió esperarlo, pero 40 minutos después no contestaba hasta que asomó a su puerta. ¿Señor Richard? No, ahorita no puedo porque me voy a la teletón, pero llámame más tarde y conversé contigo. Ya, entonces, pero ¿podrá darme la entrevista entonces? Ya. A las 2 de la tarde lo puedo llamar entonces. Sí, llámame la cosa. Ya, listo. Lo llamamos a la hora pactada, pero sin suerte. Fuera de cámara, Swing dijo desconocer todo e insistió en su denuncia contra Lourdes y su expareja. Un acto de amor televisivo para salvarlos de sí mismos. Pero, ¿y todo esto fue para salvar a quién? Para que a mí me denuncien por eso, a ver que me prueben que yo he hecho eso. Ellos no tienen inteligencia para eso. En anteriores oportunidades, la verdad, quedó a conocer la particular opinión que tengo respecto a las actividades y facturaciones televisivas recientes de la señora Lourdes Asin y de Andi B. Pero, en esta oportunidad, voy a evitar hacer comentarios sobre este tema, porque la verdad es un tema serio. Vamos a centrarnos en esta denuncia que Asin hace a través de su abogado, el doctor Ferreira. Lo que se ve en el video del reportaje de Loreno Ormeño es muy serio y muy comprometedor y merece, por supuesto, ser investigado y esclarecido. Día de, por supuesto, buscó hasta el cansancio a Richard Swing, pero él no ha querido recibirnos a través de una serie de excusas, la verdad, poco creíbles. Lo cierto es que la fiscalía va a citar a todos los implicados en este embrollo de denuncias que van y vienen y esperemos de todo corazón. Y la verdad que esta vez, ya lo digo como madre, que Lourdes Asin encuentre la estabilidad necesaria para dedicarse a su bebé y retomar, por qué no, si es que alguien la quiere contratar. La televisión, para ser periodista, para ser reportera, que hace buen tiempo dejó repentinamente y lamentablemente de lado. Bien, es momento de hacer una nueva pausa comercial y volvemos rápidamente con dos reveladoras reportajes. ¿Qué secreto guarda bajo llave la madre biológica de Marco Arenas, el verdugo de la empresaria María Rosa Castillo? ¿Cuál es la verdad sobre el origen del ex enamorado de Fernanda Lora? Y además, tres meses después de cumplir su doble condena por el caso de la discoteca Utopía, Percy North decide romper su silencio, hablar del infierno que acompaña su vida desde hace 13 años y pide la oportunidad de ser aceptado por la sociedad. Yo de verdad les quiero recomendar este extraordinario reportaje que Fernando Díaz ha preparado esta noche. La Utopía Posible de Percy North. Pero antes, les quiero contar que volvió la cerveza que representa nuestro sabor. Cuscaña Quinoa, una cerveza especial elaborada con ingredientes peruanos cuidadosamente seleccionados, en donde destaca la quinoa de nuestros Andes. Además, combina notas de naranja y durazno que resultan en una cerveza para disfrutar plenamente. Pruébalo y recuerda que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Un comercial y nosotros regresamos con Día D. Pero no se olviden que usando el hashtag Día D, sus comentarios saldrán en pantalla. Ya regresamos. Esta noche en Día D... El señor Walter no es su papá. Su papá es otra persona. Lo que faltaba saber sobre el verdadero origen de Marco Arenas, el verdugo de la empresaria María Rosa Castillo. Las sorpresivas revelaciones de Isabel García. Marco, tu nombre iba a ser Francisco Ramírez García. Día, hijo, yo te amo mucho. Además, tres meses después de cumplir su condena por el caso Utopía, Percy North rompe su silencio. Yo insisto, somos 12 personas las que hemos debido ser castigadas proporcionalmente. Quédese en Día D.